Por todos es sabido que el mundo del espectáculo está lleno de desavenencias y rivalidades entre cantantes. Y nosotros les queremos contar algunas de las más sonadas. El mundo de las folclóricas es uno de los que más han hecho temblar los escenarios. Y es que ya lo avisaba la Pantoja. Yo no tengo ninguna amiga folclórica porque en este mundillo hay mucha rivalidad. Claro, como la que tenías tú con Rocío Jurado, la más grande. Aunque sus luchas por demostrar ser precisamente las más grandes no cesó. Tal ha sido la rivalidad que a pesar de haber muerto hace 13 años, a la tonadillera le sigue escociendo que se le asigne dicho apodo a la jurado y no a ella. Otros que casi se lanzan los micrófonos a la cabeza han sido Rafael y Julio Iglesias. Pues su lucha de egos, unida a las continuas comparaciones en sus carreras profesionales, provocaron que Rafael afirmara lo siguiente. Si le duelen los buenos artistas, que se j***, que se dedique a sus chicas y a sus leches. Pero tras 17 años sin dirigirse a la palabra, la gran Lola Flores consiguió reunirlos en un concierto que logró reconciliar a los artistas. Uno de los casos más recientes ha sido el de Malú y Amaya Montero. Unas declaraciones de la sobrina de Paco de Lucía criticando a los haters de Montero que la tachaban de haber engordado a algún que otro kilito de más, hizo que las ex de Gonzalo Miró se hicieran mutuamente la cruz. En el panorama internacional tampoco se quedan atrás. El título de reina del Po no se lo otorgan a cualquiera. Y si no, que se lo digan a Madonna. Que es oír hablar de su sucesora al trono Lady Gaga y se niega a quitarse su preciada corona. Pero un disco cuyas letras y videoclips resonaban a la de Laika Virgin hizo que la reina le declarara la guerra a una recién llegada Lady Gaga. Algunos, a pesar de no tragarse musicalmente hablando, ya se han reconciliado. Pero otras, en cambio, aún tienen alguna que otra perlita que soltar a golpe de letra de canción. Las cosas tan hermosas duran poco.